¿Cuáles son las alfalfas? Teniendo en cuenta las pocas precipitaciones, el bajo crecimiento de las pasturas, donde en pastura lo único hoy que está respondiendo son las alfalfas, porque están adaptadas al verano, y los verdeos de verano, con una respuesta relativa, una alternativa que es vieja, pero es buena recordarla, es la siembra de avena, la siembra de verdeo de invierno, donde ahí la que no se puede sembrar en esta época es el raygras, es una especie que no soporta altas temperaturas y falta de humedad, por lo tanto hoy no es la alternativa. Después, dependiendo si uno quiere reserva o consumo para consumo animal, ahí estamos hablando, lo que nosotros planteamos siempre, primero usar lo que hay en el galpón, puede ser un trigo, puede ser una cebada, puede ser una avena, eso es lo importante. También lo importante es que esa semilla esté curada, con fungicida, encentricidad, y tenga buen poder de germinación. Y bueno, si uno tiene que salir a comprar, la alternativa, si uno precisa forraje rápido, para reserva puede ser o avena negra, que se siembran pocos kilos porque la semilla es chica, o la otra alternativa puede ser cebada. Y bueno, si uno quiere consumo para animales, creemos que una alternativa interesante, que además de producir pastos relativamente rápido, y tener varios pastoreos, es la avena. Y dentro de las avenas tenemos alternativas, y ahí hay que ir a buscar tipo las 1095, las avenas bizantinas o amarillas, que tienen una capacidad de producir forraje y no encañarse, lo que eso permite tener más pastoreos, esa es una alternativa. La avena es uno de los cultivos que soporta más la falta de humedad, y se puede hacer hasta en seco, se puede sembrar en seco, siempre con la salvedad de que la semilla tenga buen poder de germinación, esté bien sembrada, cubierta por tierra, y bueno, sin maleza, por supuesto, y esa semilla, después que caigan 20 o 25 milímetros, va a nacer. En general no se muere una avena después que nace y está bien colocada la semilla en contacto con el suelo, no se muere. Sí es muy susceptible, como todo cultivo verde que hay ahora en verano, al ataque de insectos, pulgones, lagarta, cualquier insecto se la va a comer, por lo tanto recomendamos después de nacida, recorrerlas semanalmente y ver que ningún insecto se la come. Esas son las alternativas rápidas, después de una lluvia, si no tenemos humedad en el suelo, después que lo sembremos, a los 45 días es posible tener un volumen importante de forraje. La otra alternativa que se complementa con eso, de incorporar, es incorporar a esa avena un verdeo de verano, fundamentalmente maíz, o otra alternativa es la posibilidad de incorporar algún sudangrass. Eso permite forraje rápido, volumen alto y sacar un pastoreo, después por supuesto que la helada lo va a complicar, pero es una alternativa de vuelta, no es una alternativa nueva. En canelones hace muchos años se utiliza y bueno, hay productores que lo siguen utilizando con mucho éxito. La fecha de siembra de esta avena en general podemos ir del 15 de enero o hasta fin de febrero es una buena alternativa. Por lo tanto estamos todavía en época de sembrar. De vuelta, la chacra tiene que estar bien preparada, sin control de maleza, sin malezas, y con una sembradora que logre colocar la semilla en contacto con el suelo y cubierta por tierra. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, y después de tener eso, esperar la próxima precipitación. Bueno, en general antes se recomendaba 100, 120 kilos. Han probado los productores y hasta alguna empresa están recomendando avena con 70 kilos. Es suficiente. Por supuesto, cuanto mejores son las condiciones del suelo, la sembradora, la preparación, con 70 kilos es suficiente. Si nos vamos alejando mucho, la tierra no está bien preparada, la sembradora no hace una buena siembra, lamentablemente vamos a tener que aumentar la densidad que tiene su costo. Pero bueno, en resumen con 60, 70 kilos es suficiente para lograr una buena avena. Fundamentalmente ese verdeo va a tener dos destinos. Puede ser para pastoreo directo o para hacer reserva. Si las condiciones mejoran, tampoco como se dice, no llueve pasto, llueve agua y quiere decir que si la situación del predio es de cero forraje en pie, vamos a también a tener, por lo menos, que esperar 40 días para que se recupere. Por eso también este verdeo ayuda a cuidar las próximas pasturas y por eso es diferente si, ¿cuál es el efecto de la próxima lluvia? Si las pasturas que tenemos, que puede ser alfalfa o cualquier especie, está cuidada, la planta está viva, no se sobre pastorea, voy a tener una respuesta más rápida. Si la situación es crítica, o hice un sobre pastoreo, la carga sigue alta, lo que terminan haciendo esa alta carga es matando la pastura, por lo tanto, si llueve voy a demorar mucho más tiempo para recuperarse, por lo tanto, el verdeo de invierno sembrado temprano en las situaciones de falta de humedad y poco crecimiento de forraje es clave. Si sobra, es bueno para hacer reservas.